Bueno, muchos temas como siempre de debate aquí en La Mesa Ancha. Hoy vamos a arrancar por uno de los que ha sido, pues es el tema del día, pero además ha estado en los titulares en los últimos días y es todo lo que ha pasado con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Después de que se conocieran todos estos contratos que tiene su esposo, ahora ya está involucrada en un nuevo escándalo por presunto tráfico de influencias, por hacer una llamada a un funcionario de inmigración para que permitiera la salida de su hijo del país. Irene Vélez, que ha sido la protagonista de varios escándalos y polémicas en este gobierno nacional y de la que se dice, y hay un rumor muy fuerte, que podría salir en las próximas horas. Quiero que hablemos de este tema, entonces voy a arrancar, Jorge Iván. ¿Quién quiere hablar primero? Pues Daniel que presenta la denuncia. Bueno, Daniel. Daniel es una de las personas que presentó la denuncia por supuesto tráfico de influencias ante la Fiscalía contra la ministra Irene Vélez. Recordemos que en las últimas horas justamente la Fiscalía abrió una indagación preliminar contra la ministra, esto seguido de la Procuraduría, que también abrió una investigación. Daniel. Mira, Maritza, lo de Irene Vélez, la ministra de Minas y Energías es insostenible allá en Colombia. No es solo el episodio que denuncié ayer, sino que recordemos que ella también incurrió en manipulación de informes técnicos, pero también mintió sobre las reservas de gas y petróleo en Colombia. Ha mostrado un gran desconocimiento sobre el sector que ella maneja y además del nepotismo, ahora resulta que habría incurrido en un presunto tráfico de influencias de servidor público, un delito que está en el artículo 411 del Código Penal, que yo personalmente lo denuncio, porque lo que hace ella es intervenir en favor de su hijo para que salga de forma irregular del país ante un funcionario de inmigración Colombia, y esto hace que ella abuse del cargo y del poder y de la posición que ostenta dentro del Gobierno Nacional. Entonces, por eso es que yo presento la denuncia ante la Fiscalía. Ayer la Fiscalía decidió abrir una indagación preliminar, la Procuraduría también, y aquí lo que el país tiene que saber es que tenemos una ministra que está supremamente cuestionada, que además se está volviendo un problema político para el Gobierno, porque cada vez que hay un escándalo de parte de la ministra, y te lo anticipo aquí, vienen muchos más escándalos por parte de Irene Vélez, mientras el Gobierno la siga sosteniendo, pues allí en la Universidad del Valle se van a estallar varias cosas en los próximos días, ya verámos en los próximos días, pero mientras el Gobierno la siga sosteniendo y el presidente siga insistiendo en que Irene Vélez tiene que estar al frente de ese ministerio, pues va a convertirse en un problema político que podría resolver fácilmente en estos próximos días, pues dando un paso al costado. Pero yo honestamente creo que no ha habido ningún escándalo mayor que el de Armando Benedetti, y ahí sigue él como embajador por lo menos hasta mañana, ¿no? Bueno, yo espero sinceramente que salga Irene Vélez, creo que esta actitud, además de violar la ley, como nos explicó Daniel, que a veces no nos queda muy claro cómo se viola la ley en estos casos, pero es un abuso de poder. Cualquiera de nosotros no podría llamar a un funcionario de migración a decirle, por favor, deje salir a mi hijo y yo después si algo mando el papel o lo que sea. Es como otra forma de, usted no sabe quién soy yo, es que yo soy la ministra. Sí, es otro quién soy yo. Y además, un funcionario cómo reacciona frente a esto. Algo que a mí me queda sonando es que me encantaría que la Fiscalía General de la Nación reaccionara con esta celeridad ante casos de violencia sexual, de acoso sexual y de violencias basadas en género, ¿no? Porque en esos casos sí la impunidad es enorme y nunca pasa absolutamente nada y en este caso sí ha sido todo a una velocidad impresionante. Hay un principio tutelar del Estado de Derecho que es el principio de igualdad ante la ley. Todos debemos ser tratados iguales ante la ley. Y este caso demuestra que la ministra usó su cargo, habría usado su cargo para tener un tratamiento preferencial. Y volvemos a lo que señalábamos ayer. Muchos dicen, ah, otros también lo han hecho y efectivamente otros lo han hecho y otros gobiernos han abusado a su cargo. Pero precisamente en un gobierno del cambio donde el tema de la igualdad es un relato central, los funcionarios de ese gobierno tienen que ser muchísimo más cuidadosos con esos tratamientos privilegiados que muchas veces están ahí a la orden del día para cumplirlo. Pedirle a una escolta que vaya a mercar, pedirle a una escolta que saque a pasear sus perros como el caso del Fiscal General de la Nación. Entonces, yo creo que todos estos temas sirven para aprendizajes, para la cultura política colombiana. El principio de igualdad ante la ley es aplicable para todos y todas. Daniel. Un comentario rápido. Llevamos dos días seguidos de acuerdo con Jorge Iván. Esta misa ancha está funcionando. ¿Será que va a durar mucho tiempo? ¿Ustedes de acuerdo? Hasta que empiecen las elecciones. No, pero es interesante. Si es que Daniel Zelanda se lleva estos votos. El formato. Dos días de acuerdo. Pero eso es interesante porque mire que el formato prueba que se puede debatir con respeto e incluso llegar a consensos en algunos temas. Yo creo que ese es uno de los activos de este formato de mesa ancha. Miren, vamos a pasar al siguiente tema, pero en aras de la discusión yo también quiero dejar un tema sobre la mesa como mamá que soy. Es que muchas veces lo importante que es un papel que esté firmado o que realmente las autoridades puedan demostrar que existe el consentimiento de los dos papás para que el niño salga del país. Si ella llama independientemente de si es la ministra o es una mamá cualquiera y dice vengan, es que yo sí estoy autorizando a que salga mi hijo, ¿qué es lo importante? El consentimiento o el papel. Entonces, a veces creo que también esto es claro, este tráfico de influencias y ya utilizar su posición es grave. Pero es que creo que a veces también nos detenemos en unas minucias en este país que eso es lo que no nos deja avanzar. Ahora, pasemos al siguiente tema que es el tema de la seguridad en Bogotá porque todos estamos muertos del pánico. Caminamos en las calles mirando hacia atrás y se nos acerca una moto al lado. Tenemos miedo de que sea un ladrón. ¿Qué está pasando en el país? Y vamos a plantear el tema del parrillero en moto. ¿Podría ser una solución para disminuir los índices de hurtos y de inseguridad en la ciudad? Porque es que también hemos visto que muchos de estos fleteos que se han presentado, muchos de estos atracos son de personas que van en moto y que atrás tienen un acompañante. Jorge Iván. ¿Qué nos dicen los expertos? Los expertos dicen que una medida como de prohibir el parrillero puede que tenga efectos en los dos primeros meses, pero como bien decía el secretario de Seguridad, son personas que utilizan la moto porque facilita el hecho y después facilita la huida. Entonces, digamos, decir motoladrones incluso puede en un momento determinado ser estigmatizante porque en Bogotá con los problemas de tráfico que tenemos, con los problemas de acceso al transporte público, las personas de los estratos 1 y 2 van a sus trabajos en la moto. Entonces, prohibir la moto no resolvería el problema de fondo, afectaría a muchísimas personas y lo que hay que hacer es pensar en otros temas. Por ejemplo, trabajar sobre las estructuras criminales, mejor coordinación entre policía y fiscalía, foco operativo de la policía, que uno ve en los parques, alrededor de los parques se presentan situaciones de inseguridad y seis o siete policías con dos jóvenes que están sentados fumándose un porro de marihuana. Entonces, ahí se necesita orientación estratégica por parte, en el caso de Bogotá, de la alcaldía, de la Secretaría de Seguridad, más coordinación con fiscalía y policía, porque, por ejemplo, ayer decía un vocero de la policía que de cada diez capturados en Bogotá, ocho quedan en libertad. Entonces, también hay que resolver un tema de coordinación de policía-fiscalía. Pero lo que... Es decir, si estos atracos que hemos visto en los últimos días en donde va un ladrón en moto con su acompañante, si no se permitiera el uso del parrillero, quizás no se hubieran presentado. No creo, Maritza, porque siempre hay formas de adaptarse. Una de las cosas del crimen o de los atracadores o de estas bandas es poder adaptarse al contexto. Entonces, ya hemos visto que se quita el parrillero, bajan un poquito las... la incidencia, pero sigue habiendo crimen, sigue habiendo atracos, sigue habiendo robos, o sea, no ha funcionado. Ya lo hemos hecho en Bogotá y claramente hay una cosa básica dentro de los estudios sobre el crimen en todo el mundo, en las ciudades, y es que se necesita más policía, pero profesional, ¿no? No es lo mismo un policía profesional con cierta formación que las personas que están cumpliendo el servicio militar o que están en aprendizaje, ¿no? No tienen las mismas herramientas. Entonces, y esto sí es un problema de número. Sí, claro. No tenemos suficientes policías para que estén patrullando, para que estén caminando por las zonas, para que además haya concentración en los sitios en los que debería haber, no tenemos suficiente. Se necesitan más policías, pero es que ya hoy nadie quiere ser policía justamente porque la policía ha sido sometida a una estigmatización, a un irrespeto, a una degradación, Daniel, para cerrar el tema ya. Serviría el tema de patrullar motos si tuviéramos el control sobre todo el tema de motos, pero el problema es que tenemos medio millón de motos en Bogotá. Entonces, controla medio millón de motos en Bogotá, ahí es donde siempre ha estado el problema. En segundo lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar y quitar a los policías de que se vuelvan, ustedes ven a los policías en la calle y ellos están haciendo retenes. Entonces, están disparando motos, los policías están dedicados a temas de tránsito cuando, más encima ya tenemos chupas otra vez en Bogotá, los policías también están dedicados a este tipo de actividades y lo que necesitamos es policías combatiendo el crimen y no policías haciendo retenes a la gente normal. Y en tercer lugar, yo te dejo este dato para que la audiencia lo sepa, 81 mil 333 hurtos en total en Bogotá en seis meses, entre hurto a viviendas, hurto a personas, hurto a residencias, hurto a vehículos y hurto a automotores. En Bogotá no hay una política de seguridad y para que una medida como el parrillero en motos sirva, primero tenemos que tener una política de seguridad y tenemos que tener claro qué vamos a hacer en materia de seguridad. Hoy no lo sabemos. Lo que está claro Maritza es que en las próximas elecciones el tema de la seguridad en Bogotá va a estar en el centro de la agenda. Es muy importante. Un buen tema también para nuestra mesa ancha, lo importante que es la seguridad para las elecciones y otro tema de encuentro entre ustedes, entre los tres, no al parrillero en moto, siete de la mañana a un minuto, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con más aquí en Noticias RCN y quédense con nosotros. Regresamos a esta hora con la mesa ancha y otro de nuestros temas, la decisión o el anuncio que hizo en las últimas horas el fiscal general de desaprobar completamente la política antidrogas en el país. Quiero preguntarle primero a mis panelistas porque muchos de los colombianos se dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Primero, ¿cuál es la política antidrogas que tiene en este momento Colombia? Y eso es una opinión del fiscal o es un veto a la política antidrogas, Jorge Iván. Pues a ver, pongamos un poquito de contexto, el gobierno nacional presenta lo que llama la política antidrogas y debe ser institucionalmente aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes que es el órgano asesor del PIS. Es decir, ¿el fiscal vota y aprueba y puede votar? entonces el Consejo Nacional de Estupefacientes participa en distintas instituciones, una de ellas es el fiscal general de la nación. Incluso en su presentación confundió el Consejo Nacional de Estupefacientes con el Consejo Nacional de Política Criminal que no existe porque además es el Consejo Superior de Política Criminal y dijo en otro acto de egocentrismo al que ya nos tiene acostumbrado que lo que le iba a decir nadie lo había hecho en los últimos 30 años. Entonces, claro, la fiscalía tradicionalmente hace sus observaciones sobre las implicaciones de la política de drogas u otra política en materia de política criminal pero no hace declaraciones políticas sobre si la política está bien hecha o está mal hecha. Entonces, en ese sentido fue una declaración política del fiscal inconveniente porque eso no va a tener ningún impacto en la aprobación por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes y que refuerza con esto termino que Francisco Barbosa está construyendo un perfil político y hoy está en agenda política de cara a cuando se le termine el periodo para el año entrante y eso es muy delicado no sólo para la Fiscalía General de la Nación sino para la independencia y la autonomía de la rama judicial es un actor político más en el Estado colombiano. Jorge Iván, usted más o menos dice que no es tan importante pero no es importante en un país como Colombia que es uno de los principales productores de droga en el mundo que el gobierno y la Fiscalía estén alineados en esta lucha contra las drogas. Daniel y Juana, rápidamente. Bueno, en primer lugar decirle a la gente que hasta el momento no hay política de drogas más allá de permitir todo eso es la política actual entonces el gobierno por fin se decide sacar una política que según el presidente y en sus discursos mundiales en donde según él va a salvar el mundo va a cambiar el paradigma de la política en Colombia pero lo que se lo olvida el presidente y lo que se lo olvida el fiscal también ahí para que haya tabla para los dos al tiempo es que en Colombia no puede haber política criminal si el gobierno y la fiscalía van por lados separados porque es que el gobierno da los lineamientos pero el que ejecuta casi toda la gran parte de la política antidrogas es la Fiscalía General de la Nación por medio de incautaciones por medio de investigaciones entonces ese desbalance y esa división entre fiscal y el gobierno le va a terminar afectando al país y lastimosamente es algo que vamos a ver de aquí a diciembre veremos el próximo año si el presidente se decide como lo han dicho a tener un fiscal independiente o si también como todos los presidentes va a tener un fiscal de bolsillo como lo han tenido todos los presidentes de Colombia podría tener esto frente a Estados Unidos por ejemplo que es una de las grandes salidas en esta lucha contra las drogas es un fiscal que no cumpla un papel de fiscal sino de oposición o de candidato a hacer política electoral que es lo que está pasando con el fiscal Barbosa y que al parecer yo creo que no ha leído y no se ha interesado por esta política de la guerra contra las drogas al cuidado de la vida que tiene 10 lineamientos que son fundamentales y que son además holísticos la lucha contra las drogas no es solo seguridad también es ambiental también es social también habla de la regulación responsable y justa del cannabis adulto de los usos lícitos de la hoja de coca que además ha funcionado en países como Bolivia y que ha vivido acuerdos bilaterales sobre estos puntos y lineamientos con países europeos y con países latinoamericanos pero entonces al parecer el fiscal Barbosa se queda en un pensamiento microscópico de lo que es la seguridad y no entiende que es un lineamiento global de muchas aristas ya que él dijo que esto pareciera un proyecto social y ambiental y sí la lucha contra las drogas también pasa por ahí claro pero las cifras están y hay que decirlo han aumentado los cultivos ilícitos en el país y digamos también hay que decirlo los grupos armados ilegales están envalentonados y ellos están casi que su combustible son las drogas Jorge Iván ya para cerrar la discusión el punto es que el fiscal general de la nación puede opinar sobre la política de drogas en relación con los impactos en política criminal y no sobre la conveniencia la bondad el enfoque de la política porque eso ya va más allá de sus funciones y es lo que lo hace una declaración política y no técnica en el marco del consejo nacional de estupefacientes bueno una discusión política una discusión técnica una realidad en el país ahí están las opiniones en la mesa ancha también es importante su opinión ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales con numeral la mesa ancha